Mi nombre es Gabriel, soy de GLEU, Provincia de Buenos Aires. Bueno, sobre Zatecno me pasó el dato un colega y hace aproximadamente un año y medio que soy cliente. Beneficios de Zatecno. Bueno, creo que en ese sentido son varios. Primero la disponibilidad de la mercadería, que tiene un depósito grande y puedo contar con muchas de las mercaderías de ellos que yo por ahí no tengo. Después me han entregado pedidos que en mi camioneta no caben, no entran. Tengo una camioneta chica, así que cuando es muy agultado han hecho ellos la entrega por mí. Y bueno, creo que esos son los motivos reales. Bueno, con el tema de la atención al cliente, la verdad que es buena. Lo tenía Franco antes de vendedor, ahora lo tengo a José y la verdad que no puedo decir nada. Más que mis vendedores, son como amigos. Y bueno, después con Guille también toda la buena onda. Él obviamente no me atiende como vendedor, pero cada vez que vengo a retirar pedidos lo veo. Incluso él ha ido muchas veces a mi casa a llevarme pedidos. Así que no, la verdad que la atención es buena porque hay buena onda con todos. No, creo que problemas con los pedidos jamás tuve. Una sola vez creo que me mandaron en vez de EcoSpot blanco me mandaron negro o viceversa. Pero bueno, en el momento se los dije a los chicos y en la próxima entrega se cambió de color. Pero después no, la verdad que es una de las cosas para elogiar porque nunca tuve, o sea, las primeras veces conté las cosas y estaban siempre bien contadas. Así que dejé de contar por la confianza. No, a las personas que no se animan a confiar en San Tecno les diría que prueben, que se animen. No sé yo. De mi parte es una empresa de confianza. Yo tengo mucha confianza en ellos y bueno, yo me animé y gracias a Dios me fue relativamente bien. Creo que es cuestión de probar. Un consejo. Bueno, no soy de dar consejos, pero creo que el que no arriesga no gana. Ese sería mi consejo.